Muy bien, queda constituida esta reunión en el acta número 3-2019, que literalmente se lee de la siguiente manera. Tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Patsún del Departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patsún, Departamento de Chimaltenango, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 9.30 horas constituidos en el gimnasio municipal, ubicado en la tercera calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsún, Departamento de Chimaltenango, el señor alcalde municipal Arreyes Patalyos, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Marvin Osvaldo Zipaquiaqui, en su calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de celebrar la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2019, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE, por lo tanto proceden de la siguiente manera. Primero, verificación del quórum. A efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo 27 del reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Urano, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del COMUDE con la comparecencia de las siguientes personas. Miembros, miembros sustitivos, organismos públicos, sociedad civil, COCOE Sector 1, COCOE Sector 2, COCOE Sector Centro. Segundo, lectura de agenda. El señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo da lectura a la agenda para la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, la que contiene los siguientes puntos. Literal, número uno, palabra de bienvenida a cargo del señor Elvido Ocón, Consuelo Cítico 1, Municipal, operación a cargo del señor Alejandro Teleguaruchín, concejal tercero municipal, verificación del quórum a cargo del secretario del COMUDE, presentación y aprobación de la cartera de proyectos o fondos del CODEDE del municipio de Patria del Departamento de Chimaltenango del ejercicio fiscal 2020, a cargo del coordinador del COMUDE y directora de la Dirección Municipal de Platicación. Agregué el punto varios, lectura de agenda. Por el secretario municipal. Tercero. El señor Alejandro Teleguaruchín, consejal tercero municipal, invita a todos los miembros de la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo de este municipio para dirigirnos al ser supremo previo a iniciar la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. Cuarto, palabra de bienvenida al señor Elvido Ocón, el Cítico 1, Municipal, tomando palabra, dándole la más cuartida bienvenida en esta tercera sesión, ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo invitando a todos velar por el bienestar de nuestro municipio. Quinto, el alcalde municipal expone ante los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo que es obligación de la municipalidad informar el procedimiento para la priorización de los proyectos del año 2020. Manifiesta que los proyectos priorizados para que sean ejecutados para el año próximo está consensuado por las autoridades comunitarias desde el seno de sus asambleas, las cuales han sido respetadas por la municipalidad de Patsum. Seguidamente, toma la palabra la licenciada Silvia Iquicamey, directora de la Dirección Municipal de Planificación de Patsum, quien expone ante los presentes referente a la priorización de los proyectos del ejercicio fiscal 2020 con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo Poder, especialmente en los siguientes puntos. Literal A, en cuanto a los recursos referente a financieras, su destino y su administración. Dentro de la formulación de la propuesta de inversión de los Consejos Departamentales de Desarrollo, deberán priorizarse los programas y proyectos orientados a la tipología de aguas, saneamiento, salud, educación e infraestructura de fomento para la producción, sin menoscabo de la tipología descrita de la siguiente manera. Número 1. Educación. Hacer despliegue de educación primaria, escuela primaria bilingüe, escuela primaria, escuela primaria bilingüe, instituto básico, instituto de telesecundaria, instituto diversificado, instituto experimental, instituto tecnológico, infraestructura para bibliotecas escolares. Salud. Puesto de salud, centro de salud, ampliación o mejoramiento de hospitales existentes, centro de comunitario de salud, centro de atención integral, materno infantil, CAI. Tres. Infraestructura. Caminos rurales, calles y áreas rurales, puente peatonal, puente vehicular, muros de contención, aviones, revestimiento de talud. Centro de atención y restitución de derechos a mujeres víctimas de violencia. Tres. Infraestructura para el aprendizaje de lenguas mayas. Tres. Infraestructura de fomento para la producción. Tres. Beneficios invernaderos, obras de capacitación, almacenamiento y conducción de agua para riegos, centro de acopio y o de agroindustrialización. Tres. Introducción y distribución de servicios de agua potable. Tres. Sistema de agua potable, perforación y equipamiento de pozos, tanque de almacenamiento, camutación de agua, tratamiento de agua potable, planta de tratamiento, sistema de floración. Tres. Trenaje. Tres. Sistema de alcantarillado sanitario, sistema de saneamiento de aguas residuales, planta de tratamiento, sistema de aguas pluviales. Tres. Trenaje. Tres. Sistema de alcantarillado sanitario, sistema de tratamiento de aguas residuales, sistema de aguas pluviales, manejo de desechos, infraestructura para la recolección, clasificación, tratamiento y disposición de desechos sólidos. Estas tipologías de proyecto deberán constituirse en inmuebles cuya propiedad y posesión sea del Estado, conforme lo preceptúa el artículo 30 de la Ley Olímpica del Presupuesto, y cuando corresponda deberá estar constituidas las servidumbres de paso. Se deberán gestionar los documentos de respaldo que correspondan ante cada una de las instancias relacionadas con ellos, y para garantizar su sostenibilidad se deberá adjuntar los convenios y compromisos institucionales o interinstitucionales que viabilicen la operación y mantenimiento sin intervención de un ente rector, los que deberán ser parte de los anexos del documento del proyecto. Seguidamente se expone de manera circunstancial el proceso de aprobación de las propuestas de inversión. El alcalde municipal expone ante los presentes la propuesta de proyectos del año 2020 de la Municipalidad de Patzú, Chimantenango, siendo estas las siguientes. Con el número de SIP 24.172, ampliación, perdón, es 241.726, ampliación de Escuela Primaria Aldea Cameras del Municipio de Patzú del Departamento de Chimantenango, con un monto de 500.000 quetzales exactos. Mejoramiento Camino Rural Sector Tanque Caserío La Trompeta del Municipio de Patzú, Chimantenango, con un monto de 300.000 quetzales. Mejoramiento Camino Rural Sector 1 Caserío San Lorenzo del Municipio de Patzú del Departamento de Chimantenango, con un monto de 400.000 quetzales. Mejoramiento Camino Rural Entrada Paco Chiquito Aldea Las Mercedes del Municipio de Patzú del Departamento de Chimantenango, con un monto de 350.000 quetzales exactos. Construcción Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Planas de Tratamiento Aldea San José del Municipio de Patzú del Departamento de Chimantenango, con un monto de 900.000 quetzales exactos. Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Sector 5, 6, 8 y 9 Aldea Shatzampajo del Municipio de Patzú del Departamento de Chimantenango, con un monto de 500.000 quetzales para inversión. Construcción Centro de Convergencia Caserío El Llano del Municipio de Patzú del Departamento de Chimantenango, 400.000 quetzales. Construcción Pozo Mecánico y Equipamiento Catón Norte, Área Urbana del Municipio de Patzú del Departamento de Chimantenango, con un costo de 1.500.000 quetzales exactos. Construcción Pozo Mecánico y Equipamiento Colonia Noruega del Municipio de Patzú del Departamento de Chimantenango, con un monto de inversión de 1.700.000 quetzales exactos. Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario del Departamento de Chimantenango, con un monto de 500.000 quetzales exactos. Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario del Departamento de Chimantenango, con un monto de inversión de 500.456 quetzales, dando un monto total de 7.850.456 quetzales exactos. Hace énfasis el alcalde municipal que los pozos a perforarse no serán exclusivos del lugar donde se llevarán a cabo las perforaciones, sino serán para el beneficio de toda la vacunación del casco urbano del municipio. El Consejo Municipal de Desarrollo en amplia deliberación, en base del artículo 14 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, por unanimidad de votos, acuerda aprobar la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2020, que serán ejecutados con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo. Sexto, el señor Miguel Camp solicita información en cuanto a la construcción de la planta de tratamiento, si conlleva algunas instrucciones para su mantenimiento y así evitar cualquier problema en el futuro, en temas de salud y ambiental. El alcalde municipal expone que sí existe un manual de mantenimiento para las plantas de tratamiento. En los próximos días, el técnico ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal realizará las diligencias necesarias en acompañamiento de los órganos de coordinación de los consejos comunitarios de desarrollo. Toma la palabra la representante de mujeres que pregunta el uso que se le está dando al bien inmueble que se encuentra ubicado en el Cantón Sur. Esto viene a noción porque anteriormente se ha solicitado para que dicha instalación pueda ser utilizada como un jardín infantil, asimismo para que se le pueda asignar un espacio dentro del bien inmueble para capacitación a la red de mujeres de este municipio. El alcalde municipal manifiesta que en las instalaciones antes indicadas está instalada la Escuela Paraná de los Especiales. Asimismo, hace énfasis que la Municipalidad de Patzú tiene la apertura para adoptar cualquier sugerencia. El presidente de Cocó de la ADEAC, Chipiacul, solicita para que se dé apertura a las mujeres de las áreas rurales en la dirección municipal de la mujer, para que ellas puedan desarrollar de la mejor manera sus habilidades y satisfacer sus necesidades. El alcalde municipal manifiesta que se tomarán cartas en el asunto y que atenderá las sugerencias antes planteadas. Cepetito. Toma la palabra la delegada de la Municipal del Tribunal Supremo Electoral, quien expone ante los presentes que algunos políticos andan malinformando a los vecinos de esta población de que el Tribunal Supremo Electoral aún anda empadronando, siendo esto una falsedad, ya que el último día de empadronamiento fue el 17 de marzo del año 2019. Asimismo, manifiesta que cuando los centros de votación rural son asignados por el Tribunal Supremo Electoral y la Municipalidad de Patzú no tiene ninguna injerencia en estos tipos de decisiones. Asimismo, informa que si alguien necesita una reposición de boleta de empadronamiento, será hasta el mes de junio del año 2019 en que se extenderán las reposiciones. 8º El doctor Agustín Manzú, director del Centro de Atención Materno, informa a los presentes respecto a un programa que se está abriendo en el Centro de Atención Materno. Por medio del Área de Salud y Centro de Atención Materno, se apertura el servicio de vacunaciones para niños de esta población. Eso implica darle oportunidad a las personas que no puedan acudir al Centro de Salud en horarios sábiles para vacunar a los niños en el centro. Los niños en el Centro de Atención Materno estarán habilitados durante los 7 días de la semana a las 24 horas del día, a partir del 1 de abril del año 2019. Asimismo, atiende el servicio de pediatría a partir de 0 hasta 12 años. La presidenta de COCODE del Cantón Poniente, exponente y director del Centro de Atención Materno, su agradecimiento por este nuevo servicio, ya que en el Centro de Salud prestará mal servicio, según manifiesta. El doctor Agustín Malzul manifiesta ante los presentes que si se desea presentar alguna queja deberá ser a través de un escrito y no de manera verbal, ya que al momento de que se tenga la sustentabilidad para tomar acciones administrativas, se requerirán documentos escritos. La presidenta de Comadron nos recomienda a todos los presentes para que por cualquier recomendación que se realice hacia las instituciones públicas que se acerquen a las direcciones correspondientes, para que se puedan mejorar los servicios y evitar la mala tensión por parte de los servidores públicos. No habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente y en el mismo lugar y fecha, a tres horas después de su inicio, sellamos y firmamos los que en ella intervenimos. Damos fe y ahí queda ahí. Entonces, solo me permiten proceder a solicitar la aprobación de la asamblea. Muy bien, como norma que está establecido, si no hay ninguna duda, ninguna inconformidad, pues ruego a la asamblea, por favor de aprobar el acta, así lo. Muy bien, agradecemos, queda aprobado. Muchas gracias.